Ya está el sabor de Juan Manuel Martín inconfundible, es una voz flamenca, así ya. Triste de la salud. Pues nada, vamos a pedirle al señor de la salud que le dé su nombre a todos los que estén enfermos. La agrupación Virgen de los Reyes, que escuchen. Cómo suena eso. Cómo suena y cómo se acuerda el cristo de los gitanos. No te dije que la saeta se ha convertido prácticamente en el enindo cofrade de esta hermandad. Bueno, Pedro, bueno, hijo, bueno, bueno. Los han como libres siempre. En comparación con el gran poder que hemos visto antes, la cara de este cristo parece que es que acaba de recibir la cruz. Todavía lleva cierta serenidad en el rostro, a pesar de que ya tiene tormento en el cuerpo, ¿no? Está menos encorvado que el gran poder. Por consiguiente parece que es un momento inicial de cargar con la cruz. Que, por cierto, no era así, pero que la tradición cristiana la ha representado así históricamente. Los costareros se están recreando en la primera chicotada que hacen la salida. La derecha delante. Bueno, bueno, bueno. ¡Muy bien! ¡Prompe! ¡Suscríbete! ¡Ahí está Juan Manuel Martín! Sí, bueno, aquí su hijo. Pues, como la sentencia ya era para calle Sierpe, pues el sentenciado y condenado va camino de la campana. Ahí poco a poco se nos va camino del centro de Sevilla.